Estamos en la comisaría de la Alameda porque vamos a presentar una denuncia como consecuencia de las agresiones que hemos recibido, las agresiones, insultos, amenazas que hemos recibido esta mañana en el barrio sevillano de San Jerónimo. Desde Vox estamos ya, la verdad es que bastante hartos de que cada vez que salimos a la calle hacemos actos informativos con toda normalidad, como un partido democrático que somos, pues somos objetos de la amenaza, de agresiones, de una hostilidad tremenda con la excusa de que son sus barrios, como si ellos fueran propietarios de su zona y como si nosotros fuéramos unos apestados. Y esto es consecuencia también de la demonización que se ejerce sobre Vox por parte de los medios de comunicación, por parte de los partidos políticos que nos ningunean y que parece decir que prácticamente nos merecemos todo esto por nuestras ideas. Nosotros no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a achantar y vamos a plantar cara legalmente, con serenidad, como somos nosotros, que somos un partido democrático y de gente cívica y por supuesto vamos a denunciar cada una de las agresiones de las que seamos objetos.